Yo te prometo amor te voy a dar, tan solo quiero me dejes entrar Yo se que sueñas como yo y que late tu corazón Y que sientes las mismas cosquillas que siento yo Mi vida te juro hay que intentar, hay que darnos la oportunidad De reiniciar cocinar, de pelearse y avistar, de mirarte cuando duermes y contigo despertar Ay, 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 qué fácil que soñar, cuando sé que estoy contigo tengo ganas de volar Ay, 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 la alegría que me das, cuando siento que me miras yo volteo Yo sé que sientes miedo igual que yo, deja llevarte por la emoción Si no se vive una vez, quiero que arriesgues contigo Toma mi mano, siente lo que yo siento contigo Ay, 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 qué fácil que soñar, cuando sé que estoy contigo tengo ganas de volar Ay, 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 la alegría que me das, cuando siento que me miras yo volteo a mi destas Ay, 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 la alegría que me das, cuando sé que estoy contigo Todo cambia en mi vida, todo cambia en mi vida, se acelera el corazón Ay, 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 qué fácil que soñar, cuando sé que estoy contigo tengo ganas de volar Ay, 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 la alegría que me das, cuando sé que estoy contigo yo volteo a mi destas Ay, 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 qué fácil que soñar, cuando sé que estoy contigo tengo ganas de volar Yo te prometo amor, te voy a dar, tan solo quiero me dejes sentar Yo sé que sueñas como yo, y que late tu corazón Y que sientes las mismas cosquitas que siento yo Orles cambió su auto por una...